Y de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos, en su artículo 93, inciso B, dice que el partido que no llegue al 5% de los votos válidos en las elecciones generales ni representación en el Congreso de la República, debe desaparecer. Y hay una resolución publicada en el diario oficial emitida por el Tribunal Supremo Electoral, que indica que los partidos políticos Centro de Acción Social, CASA y Acción de Desarrollo Nacional, ADN, quedan cancelados. Además, el Tribunal Supremo Electoral indica que ningún representante de los partidos asistió a alguna audiencia para que se pronunciaran al respecto. Mientras, tras la publicación de la resolución, esto queda en firme.